Música Hola como están por si no de youtube les traigo un nuevo video al canal Y ya pues como saben ya vieron en el titulo del video No se porque siempre digo esto pero ya es costumbre Asi que vamos a jugar Modern Combat Y pues como saben ya estamos a punto de finalizar esta serie Y la otra que quiero comenzar pues No la comenzare acabando esta porque no tengo los implementos para Comenzarla digámoslo asi O tal vez si la comience pero no se Tocaría ver ya costumida Pero bueno de que va a haber salido a val serie No les voy a decir de que es Pero bueno es que tambien quisiera implementar en directos Pero ya saben que directos se vienen especialmente desde marzo en adelante Si desde marzo en adelante que estaba contando Asi que bueno yo creo que no tengo mucho mas que hablar Asi que vamos directamente al juego para que esto no se haga mas largo Y bueno chicos ya pues podemos ver aqui la interfaz Que me gusto esta arma y me la quede Creo que tenemos que mejorar algunas armas de aqui Bueno no me interesa ver un video ahorita Asi que vamos a buscarlas rapido Por aqui si ven tengo para mejorar Bueno montar no mucho Asi que voy a mejorar las que pueda Asi de rapido para irnos rapido a las partidas Y como pueden ver tengo 0 aguilas Porque literalmente lo que pude hacer era conseguir mas aguilas Porque faltaban 20 estrellas Y no las iba a conseguir para desbloquear el siguiente El siguiente capitulo Asi que pues Tuve que conseguirlas de alguna manera Tenemos tambien una bazooka para mejorar Y la mejoramos Y la verdad es que estaba viendo los niveles Que ya los van a ver ahorita Yo mejor ya los vi antes que ustedes pues claro Entonces me di cuenta que no hay mucho Que digamos que Muchisimo digamos asi Que adelantar Bueno mejor dicho no hay muchos capitulos que ver literalmente Ya se acaba exactamente creo que Ve por ejemplo aqui hay 4 Si hacemos 2 por cada video Aqui tenemos este video de hoy dia Otro mas Aqui tenemos 5 Tal vez haga 3 y 1 Si tal vez pueda que 3 y 1 Entonces seria 2 2 3 4 Y nada mas 4 videos Aparte de este 3 mas que van a ver Y ya se acaba pues Porque he intentado ver Como pueden ver aqui abajo donde tengo el mouse Pues hay otra mas Y yo le doy click O quiero pasar a la siguiente Y no me deja O tal vez sera que tengamos que terminar esta No se Pero lo vamos a ver cuando terminemos esta Para ver si se desbloquea otro capitulo Ya que este era el ultimo El anterior era el capitulo 6 Si no mal recuerdo Va este es el capitulo 6 Tendria que ver capitulo 7 Pero no parece que hay O tal vez si Pero lo sabremos despues Asi que vamos directamente a las partidas Ok chicos vamos a jugar este Pues un poco tranquilos Porque Los desafios no estan nada Nada fácil Que haya sido nada dificil A ver si jugamos con coherencia Y este man me deja de matar a la gente Tengo que inutilizar 3 drones Ok no me puedo dejar bajar la vida Ok vamos a ver es que justamente estan bajando demasiado Y estos ya tienen como que otro tipo de skin No me tengo que dejar bajar mucho la vida Casi le disparo a mi compañero Impogante Mira por 3 asi que con mira por 3 se supone que tenemos Que hacer bastante Aunque ya me han bajado los dos compañeros Ok Quedate ahi Quedate ahi Quedate ahi Se levantaron Se levantaron Vamos a ver No se que tengo que hacer con eso De inutilizar 3 drones Que me decia en el desafio Asi que Vamos a ver Vamos a cambiar de meta Porque necesito entrar Ok ok Lo bajaron Wow Aguanta aguanta Tranquilizate Si te quitas de en medio Me podrían decir que paso No me veo aquí Aquí esta Aquí esta Ya pues literalmente no Pues como me van a hacer eso Se levantaron Por fin Ok Aquí van a sacar Que es esto Quiero probarlo No esta nada malo Me lo voy a llevar Ok Ok Esto en la cabeza Le revienta Le saco el cerebro Hay que leer Ok 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 me gusto esta arma No se por que Pero me encanta Me da gusto ver Como les Es como que Les estoy lanzando Una bazooka A plena cabeza Y les estoy sacando La cabeza De aquí Ok Ok ya Pues con eso Ya creo que Demasiado Vamos a ver No se que tenemos aquí Y aquí que hacemos Se supone que hay que hacer Algo aquí No Vamos arriba Ah pues es claro Pues es un elevador No me di cuenta XD Ok esta partida Se está demorando Demasiado Ok 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 Y aún solo Me encanta Me encanta Esta arma Me encanta Simplemente me encanta Jeje Inutiliza Tres dones Ahí está Ah eso era Vamos bien Ya conseguimos Una estrella Pensé que me había muerto No Amigo What the fuck Ayúdame Si eso Tienes que ayudarme Negrito XD Se acabó Oro XD Hemos ascendido A otro título Y vamos Por la siguiente Partida Pues Chicos Ok chicos Nos toca Jugar con el Franco tirador Orocho Utilizarlo Y bueno Que creen Tengo que utilizar 100% De precisión Y pues La verdad Es que Que les puedo decir Pues No puedo Fayer Ninguna bala Se me fueron Dos balas Ahí Tal vez Ya no me dien El 100% Que huevada Como la voy a cagar Y tengo que utilizar Cuatro balas Teledirigida Y no sé Cómo haré Eso Tampoco Así que Tome la cabeza Rectito Ni para qué Venear Tenemos Poco tiempo Y eso Es el problema Se acabó Que pasa el video Así así No tenemos que perder Mucho el tiempo No me lo puedo creer Tío Me acabo de Fallar una bala No sé por qué Se desvió No puedo creerlo Tío Están las balas Enviéndose para arriba No sé por qué Yo no lo hago a propósito Ok Se apagó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Wow Eso fue rápido Por favor Plata Bueno No me dieron El 100% De precisión Pero bueno Sabía que No me lo iban a dar Lo podía conseguir Pero yo me hubiera Ponido esto Un poco más rápido Vamos a la pantalla Principal chicos Bueno chicos Ya estamos aquí En la pantalla Inicio Y pues literalmente Lo único que hice Cuando salí Pues sin querer Me di cuenta Que la capturadora Estaba un poquito mal Y parecía que no me estaba grabando Así que Sin querer Pues abrí unos dos paquetes Lo cual solo Me ayudaron con dos cositas Bueno Pero una que no la ye Literalmente Y hasta ahorita la sigo buscando Pero bueno La intención es esa Que verán Lo único que hice Fue mejorar Esta de aquí Que viene a ser Lanzabazucas Lanzagranadas Como le quieran decir No sé Como le quieran poner Bueno La intención era eso Era lo único que mejoré Y bueno No hay nada más que ver Como ya les dije Los videos ya no están muchos Saliendo de aquí Bueno Ya solo faltarían Exactamente Tres videos más Y tres videos más Y ya Se acaba esto Que viene a ser Esta serie Y bueno Vamos terminando Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si fue así Me pueden regalar un like Que me ayuda bastantísimo Para yo seguir haciendo videos Como estos Y pues Aunque no lo crean Son 15 minutos tal vez de video O tal vez Orientados a los 12 O 13 por ahí Pero llevo la mano A editarlos Así que Apóyeme Con un like Para yo seguir haciendo videos Como estos No es que les quiera sacar en cara Solo que A veces hay que valorar Lo que uno hace Digo no XD Así que Nada pues También si eres nuevo Pasante por aquí No olvides Apretar ese botoncito Que está acá abajo Y que dice suscribirse Pues literalmente Así formarás parte De esta familia Y de parte Le activas a la campanita Para que YouTube Te avise Cuando yo suba un nuevo video Y lo puedas ir a ver Al instante Así como este Que está medio chulo Está chulísimo Mejor dicho No está medio Está completamente chulo Espero que La verdad Dejes tu buen like Ahí Y pues nada También me puedes seguir En mis redes sociales Que estarán apareciendo Aquí Para que estés Alcanzo De lo que va a pasar En el canal De lo que se va a venir Porque como les digo Esto de la nueva serie Pues lo estaré comentando Por mis redes sociales Así que síganme ahí Y no olviden Pues interactuar También conmigo XD Y pues aparte de eso Tienen esta red social Que también tiene una caja De comentarios Así que si tienen Alguna opinión Yo que sé Alguna sujeción No sé Que se verá eso Pero bueno Ya lo dije La intención es que Si tienen algo que decir Pues lo dejan Acá abajo En la caja De los comentarios Y pues ya no me han rido más Nos vemos en un próximo Video Duro